De acuerdo a las nuevas directrices generales de visas de ingreso y permanencia remitidas por el gobierno de Costa Rica para no residentes, los hondureños necesitarán a partir de la fecha un visado en su pasaporte para ingresar a esa nación centroamericana. Nos ha llenado de sorpresa a todos, pero así están las cosas en América Central. Honduras estaba en el grupo 2 de país cuyos nacionales no necesitaban de visa para ingresar a territorio costarricense, pero ahora pasamos al grupo 3 y justamente vamos a mencionar la lista de países que quedan en ese grupo número 3 y que necesitan de visa consular para ingresar a Costa Rica. Vigencia de la visa, un único ingreso, plazo para estampar la visa en el pasaporte, tres meses, una vez autorizada, plazo para ingresar a Costa Rica, una vez estampada en el pasaporte de la visa deberá ser utilizada en un plazo máximo de 60 días, vigencia mínima de pasaporte, 180 días naturales, permanencia máxima hasta 30 días naturales, prorrogables hasta los 90 días naturales. Y aquí están todos los países, ya esto se ha publicado en la Gaceta de Costa Rica, ya es ley y los países que quedan en ese grupo 3 que necesitan de visa consular para ingresar a Costa Rica están Albania, Angola, Arabia Saudí, Argelia, Armenia, Bahrein, Benin, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Bután, Cabo Verde, Camboya, Camerún, Colombia también, los colombianos necesitarán de visa para ingresar a Costa Rica, Costa de Marfil, Comoras, Chad, Ecuador, Egipto, Guatini, antes Suazilandia, Gabón, Gambia, Georgia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea-Bissau, Guinea-Ecuatorial, Honduras, India-Indonesia y hay otros países, hay otros países, hay otros países. Si podemos poner la lista, por favor, de los países en ese grupo 3 que ahora necesitarán de visa consular sus ciudadanos, sus connacionales para poder ingresar a territorio costarricense. Ya lo haremos en los próximos minutos. Sin lugar a dudas, como lo dije al inicio, es una noticia que nos ha impactado a todos. Se trata de un país centroamericano, hermano histórico, nos independizamos en la misma fecha, pero ahora nos ha impuesto la condición de una visa para poder ingresar a su territorio. ¿Cómo se recibe esta decisión del Ejecutivo costarricense en Honduras? El vicecanciller de la República, don Antonio García, nos tiene la reacción aquí en el Noticiero Estelar. Tony, ¿qué valoraciones tiene el gobierno de esta decisión del gobierno costarricense? Buenas noches. Buenas noches, Renato. Creo que tú lo has dicho en otras palabras. Estamos muy sorprendidos, sobre todo porque se trata de un país que en el pasado fuimos una sola república. Las históricas muy especiales, un país hermano. Si tú ves la Casa Presidencial de Honduras, ahí hay cinco pabellones y siempre se trata de la bandera de Costa Rica porque hay nexos muy íntimos entre Costa Rica y Honduras y el hecho de que ellos hayan impuesto la visa a Honduras, obviamente nos sorprende mucho. Esta noticia es fresca, salió el día de hoy. Todavía no hemos sido notificados por parte de la Embajada costarricense, tomará ciertos días. En ese momento daremos una respuesta oficial, una reacción oficial por parte de la Cancillería. Por ahora expreso sorpresa, un poco de tristeza como centroamericanista y estudiaremos qué haremos, ¿verdad? Normalmente ante estos casos se aplica el principio de la reciprocidad, lo cual obligaría a Honduras a imponer también una visa a los costarricenses. Eso perjudicaría el turismo, los negocios. Así que esperemos una reacción oficial una vez que nosotros hayamos sido informados por parte del gobierno de Costa Rica. ¿No se descarta una medida recíproca de Honduras o lo tienen descartado, vicecanciller? Mira, normalmente se explica la reciprocidad, normalmente. No siempre, ¿verdad? Porque en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, no sé si empiezan los hondureños, pero nosotros no. Entonces, a veces hay excepciones. Entonces, no me quiero decir que vamos a estudiar esta información una vez que hayamos sido notificados oficialmente. Y bueno, reconocer también que un país es soberano y libre de imponer o eximir a un país del requisito de visa a sus ciudadanos. En ese sentido, pues, respetamos la decisión de Costa Rica. Pero sí nos sorprende muchísimo. Normalmente el hondureño va hacia el norte, no hacia el sur, para empezar. Y en segundo lugar, muchos países europeos, toda Sudamérica, países como Japón y Singapur, no nos desigen la visa. Entonces, sí sorprende mucho que Costa Rica lo haya hecho. Sería el primer país en Centroamérica, exceptuando Belice, que imponería esta visa para los hondureños. Hace algunos minutos, un grupo de hondureños que viajó a Panamá vía terrestre, obviamente atravesando territorio costarricense, regresaba a Honduras y no se les permitía su ingreso a Costa Rica. Pero me están informando en este momento que al final han logrado la visa y superado el problema porque estaban preocupados. Rixi Cruz, la colega periodista Rixi Cruz, nos relata en este momento la problemática que han atravesado hoy con esta decisión del Ejecutivo costarricense, que fue publicada ya en la Gaceta, exigiendo ahora visa en su pasaporte a los hondureños que ingresan a Costa Rica. Rixi, buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches, Renato, buenas noches al vicecanciller. Estamos varados acá en el sector de la aduana, que es prácticamente paso canoa entre lo que es las fronteras entre Panamá y Costa Rica y Costa Rica hacia Nicaragua. Estamos varados, teníamos tres horas de estar en ese lugar y no nos dejaban circular por la nueva ley que ha ocurrido y que han dado a conocer en estos momentos sin que nosotros nos diésemos cuenta. llegamos al lugar de destino a la frontera con el único objetivo que nos sellaran el pasaporte y nos negaron esa posibilidad porque a las cuatro de la tarde, pues como bien todos sabemos, se había aprobado esa nueva ley. pero teníamos tres horas, hicimos todo lo posible para que rogamos o gritábamos que nos dejaran pasar porque aquí andamos niños menores de edad, andan de repente niños de haciendo señores turismo con sus mamás de uno o dos añitos, andan ancianas, andan personas de la tercera edad también que son diabéticas y les andan poniendo su insulina y lo único que queríamos es que nos dieran el paso al otro país, hermanos. Sin embargo, estamos viviendo una odisea hasta ahorita. Están abriendo la conciencia ellos mismos, por decir así, para que nos puedan firmar los pasaportes. Pero obviamente solo teníamos cinco minutos para pasar de frontera frontera que nos sellara el pasaporte aquí en Costa Rica. Estamos todavía haciendo fila aquí en este lugar para poder pasar a Nicaragua. Sin embargo, nos están diciendo los amigos del transporte que prácticamente está cerrado para poder cruzar ahora el autobús para poder pasar hacia el hermano país de Nicaragua. Pero vamos a dialogar aquí un ratito con lo que es el coordinador del evento, de la actividad, para que él nos dé a conocer más o menos qué es lo que ha ocurrido en ese momento. Walter, buenas tardes. Buenas noches. Un gusto saludarles. Muy buenas noches. Vamos a informarles sobre lo ocurrido que pasó esta noche, ya que los de los atropellos de cuatro de la tarde informaron que en Costa Rica obviamente no nos iban a poder dar el paso porque los extranjeros, o sea, los hondureños iban a tener un problema de un visado que nos iban a extender. Cuando no se nos comunicaron en ningún momento desde que entramos al país. Sí, sí. Entonces, obviamente necesitamos, verdad, de la cooperación de las autoridades de nuestro país para poder ayudar porque realmente lo que queremos es podernos cruzar lo que es el tránsito del país de Costa Rica para poder llegar a Nicaragua y luego poder abordar a nuestro país, verdad, Honduras. Entonces, pedimos a las autoridades de nuestro país que aborden por nosotros porque somos personas, verdad, de la tercera edad, niños, personas que sufren de diabetes, que tienen que estar con sus insulinas, personas, verdad, que tienen sus labores el día lunes y tenemos todo este complot, todo este problema queriéndolo resolver. Ya que nosotros entramos a Panamá, verdad, luego de haberse llegado en Costa Rica sin ningún previo avisto de la anomalía que iba a haber. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Vicecancillero, ¿usted está escuchando el relato de los hondureños que han tenido este problema? Sí, lo acabo de escuchar. Realmente es lamentable la falta de preaviso. Recuerdo que cuando Inglaterra impuso la visa a Honduras, dio un preaviso de dos, tres semanas. Puso una fecha, 15 de, creo que de agosto, y que ha planeado un viaje para Costa Rica. Por ejemplo, mañana el vuelo de Avianca y de Copa que va para Costa Rica mañana no podrá llevar a los potajeros que tienen las salvaciones por esta falta de preaviso. Vamos a comunicarnos esta noche con la parte que visitamos a Costa Rica, que por lo menos dé una semana de relajación de esta nueva política, de visa, para no entorpecer los planes de viaje, ya sea de negocios, de turismo, familiares, que muchos hondureños han planeado hacer esta semana, especialmente los que están regresando a casa después de este feriado marazánico. Realmente sí lamentamos esta falta de prevención de manera ordenada y que no provoca el caos que este competidor nos acaba de mencionar. Bueno, ¿qué pudo haber pasado? Porque Gran Bretaña con anticipación avisó que los hondureños necesitarían de visa, es decir, puso un periodo para que los hondureños estuvieran sabidos, pero Costa Rica lo ha hecho de manera abrupta. ¿Qué puede haber ocurrido? ¿Qué es lo que ustedes perciben como cancillería para que los costarricenses, de manera así digo, repito esta palabra abrupta, hayan decidido imponer visa para el ingreso de hondureños a esa nación? Bueno, supongo que parte es la presión migratoria. Costa Rica está viviendo flujos diarios de miles de ciudadanos de terceros países que cruzan Costa Rica hacia el norte. Lo estamos viviendo aquí nosotros también en Honduras, México, los mismos Estados Unidos. Eso produce una presión y una reacción de parte de las autoridades. Eso es que se aplica a todos los de la lista, no solamente a los hondureños. O sea, que realmente ahí Costa Rica le ha faltado compartir esa información con todos los países afectados. Ahora solo nos queda abogar de que sean flexibles, pero ojalá que la Secretaría de Costa Rica escuche esta petición que haremos formalmente mañana por escrito y esta noche telefónicamente con el gobernador de Costa Rica aquí en Honduras. ¿Ha tenido usted comunicación con la presidenta Castro? ¿Reciprocará esta decisión de Costa Rica o todavía no tiene comunicación? Todavía no y tenemos que esperar la información oficial por parte de Costa Rica. Esto lo sabemos por los medios de comunicación, por ustedes, pero fresca y todavía no ha sido notificada a Honduras. Por lo tanto, debemos de esperar esa información, esa comunicación oficial para nosotros estudiarla. La presidenta que dicta la política exterior a través del canciller, pues estudiarán esta decisión de Costa Rica y vamos a informar a su debido tiempo la reacción de Honduras, si va a aplicar la reciprocidad o si no lo hará. Eso es algo que está por resolver y pronto lo sepamos oficialmente. Muchas gracias, vicecanciller. Muchas gracias por atender a TN5 Estelar.